amigos como están bienvenidos a otro vídeo tutorial el día de hoy hablamos de la hk pro ya que la voy a echar para afuera dejó de trabajar se cansó se retira pero este tiempo de vida fue muy corto solamente duró un año el motor principal de la bandeja de latina del llenado del lavado dejó de funcionar la secadora sigue funcionando sigue siendo su función pero el motor principal dejó de trabajar así que mis amigos me fui aquí a bodega horrera con doña lucha a darle una checada a los nuevos modelos atv y pues me encontré con un modelo muy similar muy parecido son características de funciones variadas pero todo es de forma manual tienen sus inyectores sus bombitas para cargar las tinas esta es una versión la versión bastante sencilla que encontré con un gran descuento y que eso me permitió poder acercarme y conocer un poquito más de este equipo de la marca at vio a te vio esa te vio es a tv a tv y o y pues sus características y diseño permiten que la puedas encontrar en 299 pesos pesos mexicanos y aquí está la versión 2 un poquito más moderna con esta palangana para esta palanquita que permite seleccionar que va a trabajar si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y cuenta con lo que es el drenado manual su timer y está bien siendo la marca video media también disponible en bodega horrera al mismo precio que la anterior el modelo que les había presentado hace un momentito y bueno pues la intención de este vídeo es meramente proponerles hacer este unboxing de esta lavadora poner la prueba y ver las características de la secadora de la lavadora de forma manual que aquí le presento y pues bueno tiene aquí su tina las dos dicen que son de buena capacidad la verdad que yo lo ocupo solamente para lavar unas sabanitas unas colchitas que no me quita mucho tiempo y esto lo hago alrededor de el proceso completo en menos de 15 minutos ya terminé de lavar y pues bueno miren el precio 2 mil 990 anteriormente tres mil 690 y pues dije si es de 11 kilos y las características en su eficiencia en su ahorro de energía pues es bastante bastante bueno así que dije pues aprovechamos no la no la llevamos a en este fin de año para hacer el reemplazo de la lavadora hoy oxisa y que les voy a decir que la reparación de esa misma lavadora solamente costó mil pesitos mil pesos muy bastante accesible y ya está funcionando nuevamente pero no podía quedarme sin un equipo así que decidí llevarme este repuesto y la marca media lavadora semi automática el washing machine como aquí mismo dice la caja pues tiene todas las características para no fregarse los nudillos los dedillos en el lavamanos en el fregadero así que aquí la están viendo ya instalada en mi residencia mi casa es su casa sean ustedes bienvenidos a mi crib como dicen allá en el gabacho y me traje pues bueno lo que es la caja hasta acá arriba para poder hacer este unboxing y poder llenarla ya de agua aquí estamos viendo cómo se está llenando vamos a hacer algunas pruebas con las características más sencillas más básicas y vamos a retirar lo que son estos son las patas las patas que le dan altura que siempre es importante porque como esta lavadora tiene un desagüe que funciona por gravedad no es una bomba no es un motor lo que hace que necesite una buena altura para que pueda aventar el chorro el chisguete hasta la calle ahí perdonarán la oscuridad pero había poca luz el espacio ocupa ocupa muy poquito le bien bien te cabe en un armario en un closet en el baño siempre y cuando tengas una coladera y una toma de corriente así mismo una buena manguerita que tenga buena buena presión y pues bueno ahí está ya haciendo las pruebas de lavado vamos a ver qué tal jala qué tal funciona y yo estoy encantado porque de verdad que en solamente 10 15 minutos terminaste ya de lavar con características iguales a las de un equipo de mayor costo de mayor alcance claro que aquí pues tienes que hacerlo todo de forma manual verdad de forma manual lavas pasan los 15 los 10 segundos 10 minutos de lavado posteriormente elegir así gracias el pre secado que lo que hace es que gira la tinita y pues bueno con eso mis amigos yo quería compartirles anímense a hacer vídeos hagan hagan tutoriales hagan vídeos esta forma de hacer vídeos es muy sencilla miren aquí está aventando el chisguete en lo que es la secadora esto dependerá de su preferencia si ustedes quieren enjuagarla al final pues aquí mismo lo pueden hacer con esta misma con este mismo equipo la verdad muy bueno por la cuestión precio pues vale la pena entonces mis amigos no dejen de buscar esta marca media 11 kilos que está en súper promoción en súper precio y pues bueno muy recomendable aquí haciendo el test del lavado y como bien tal como gira de un lado para otro y pues bueno refacciones accesibles muchos dicen es que no hay refacciones es que son desechables no es cierto mis amigos se pueden reparar